oye como te habrás dado cuenta hoy es otro día el almuerzo de ayer estuvo bien bueno dejamos no nos comimos todos y ya llegó el último día que nos vamos estoy aquí afuera del hotel donde nos quedamos muy bueno muy recomendado total almasur totalmente recomendado quise decir muy calentito y ahora estoy muriendo medio de frío pero ya vamos al auto mientras se descongelan los vidrios y nos vamos a otro lugar que te quiero enseñar porque aún queda travesía aún queda aventura aquí en puntarenas así que vámonos para allá y aquí estamos efectivamente me vine por la costa enero un poquito y pasamos aquí a unos lugares que me pareció interesante poder mostrárselo no sé mucho lo que al parecer un concurso porque tienen nombre lo que son estos tallados en en madera al parecer son tallados en tronco de árboles y nos llamó la atención quisimos detenernos antes de llevarlos al otro lugar y mostrarle un poquito acerca de esto y finalmente no tenía ninguna explicación no hay nada que indique lo que es incluso se puede tomar como que fuera una plaza al lado del mar o no sé no sabría que cómo definirlo porque hay asientos para poder sentarse arbustos y para mirar todo esto el estrecho de magallanes así que sólo mostré así rápidamente y ahora nos vamos y aquí pasamos a uno de los tantos monumentos que me falta por mostrarles pero quería mostrar este que cuando uno viene desde el aeropuerto no tiene acceso porque es dirección hacia el sur donde tiene el acceso y hacia el norte no ahora que estamos aquí pude entrar estacionar el vehículo y mostrarles este monumento que justamente es el monumento al sur mucha información acerca de esto no tengo aquí no hay nada escrito que me diga pero yo quería mostrárselo y quería conocerlo también está bastante oxidado y me llamó la atención otras cositas que he visto por acá una de las cosas que me llamó la atención fue que hay hartos letreros como ese que dice defensas costeras no pasar que indica que el ser humano no puede pasar y es porque hay gaviotas gaviotas australes pero parece que no se dice así o magallánicas mira qué bonito bueno corrijo no son gaviotas australes en realidad es gaviotas austral por ahí están miren qué bonitos ok como habrás visto te he traído el día de hoy a un museo el museo nao victoria se llama donde están unas réplicas de unos barquitos que vamos a conocer el día de hoy porque si estamos acá porque no visitarlo 5 mil pesos cuesta la entrada y está la entrada peatonal porque ya entramos con el auto como ver qué tal y y y y y y y y y Cositas para saber antes de subirnos a la réplica, ahí es donde se paga la entrada, solo efectivo o transferencias, nada de tarjeta por si acaso, así un buen dato para que lo sepa, ahora me voy a subir al Nava Victoria. Mira, ahí está la llena arriba. Otra cosita que deben saber que estuve leyendo es que la gente dice que no, no, vengan porque hay que sacar las fotos y pagar las fotos, no, usted paga la entrada, entra y puede hacer las fotos, incluso los videos, eso me cesioné de poder investigar eso porque no quise hacerle caso a la gente malintencionada, así que ya saben, pueden venir, pagar su entrada y hacer las fotitos o grabar los videos, ya, vamos, vamos. Hoy estoy aquí adentro como en la habitación, no sé, y me parece increíble esta réplica estar aquí dentro. Me parece increíble este lugar. Yo no soy mucho de barco ni nada de esas cosas, pero qué increíble estar ahí adentro y abajo. Me recuerdo a Jack Sparrow, pero nada que ver. Oye, como te dije, me ha gustado mucho. Me parece súper, súper interesante poder estar arriba del Nava Victoria. Y bueno, comentarte que el Nava Victoria es el primer barco en dar la vuelta al mundo. Y Nava, quiere decir embarcación grande de vela, en especial las antiguas con castillo de proa. El Nava Victoria es una réplica a escala real del barco de Hernando de Magallanes, un atractivo turístico cultural para poder venir aquí si estás en Punta Arenas. Es único en Magallanes que puede ser visitado por el público y permite vivir la experiencia a bordo a través de sonidos ambientales, réplicas de objetos de uso cotidiano, instrumentos de navegación y artillería. Aquí, como es que, en cierto modo, si estuviéramos vestidos de otra forma, podríamos retroceder aproximadamente 500 años en la historia. Qué increíble. Y aquí no tan solo vamos a poder visitar este navío, sino que también podremos visitar la réplica de la Goleta Ancud, como el monumento que les mostré allá en la costanera. Y lo que dice la escritura también, el espectacular HMS Beagle. Y ahora te indico cómo poder llegar aquí hasta este lugar. Aquí es muy importante que, bueno, depende del horario en que vengas, tener cuidado porque hay mucha escarcha. Por la helada que cae, por el frío que hace, así que hay que estar atento a cualquier caída, pero que no pase. Para quienes quieran venir con niños, con los más pequeñitos, también hay juego acá. Hay árboles, resfalines, columpios, para que los niños se puedan divertir porque parece que alguno no es tan atractivo jugar al pirata. Y toda la información que encontramos aquí en esta infografía, que está a un lateral del Nava Victoria, nos señala muchas cosas de las cuales me llamó la atención varias. La primera que me llamó la atención fue que encontrar los planos se demoraron tres años para poder construirlo y la construcción se demoró dos años para poder llevarlo a cabo. Desde 2009 al 2011. Y desde esa fecha se abrió para el público como un museo privado. El costo que tuvo esto fue 200 mil dólares financiado por el privado, o sea, el dueño de todo esto, porque recordar que es privado. No sé si les dije y la entrada cuesta 5 mil pesos, general el 2 mil pesos los pequeñitos. Interesante, ¿no? Y también hay otras réplicas que una en Argentina y la otra está en España, además de estar aquí en Chile. Muy, muy interesante. Me gustó este lugar. Esto es como estar en el patio de alguien que tiene en su patio embarcaciones, réplicas de distintos hitos, distintos años, distintas épocas. Y uno está aquí en su patio y hay que pagar para atrás de su patio. De hecho, ahí hay una casa, no sé si esa casa está habitada. Imagino que sí, debe ser la casa del dueño o quizás los cuidadores, no lo sé. Pero es bien interesante. Y también comentarte un poco acerca de este museo. Está ubicado en la afuera de la ciudad de Punta Arenas, entre el aeropuerto y la ciudad, para que tengas una referencia, pero más cercano a la ciudad. A pesar de ser un poco fuera de los caminos trillados y es de fácil acceso, ya que se sirve de 8 a 8 pm por transporte público a Río Seco, un pequeño pueblo a unos 10 kilómetros de Punta Arenas. Quizás en el verano, ahora quizás sea más temprano. Está a una corta distancia, a pie desde el Muelle Tres Puentes, del Área Protegida Humedal Tres Puentes y del Hospital. Puede ser incluido en un itinerario que incluye el transporte público y una caminata. O también una excursión en bicicleta. Y hay una opción que es también más cara y rápida, es tomar un taxi en el centro y que te traiga directamente hasta acá. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Qué te está pareciendo todo este video? Coméntamelo ahí. El HMS Beagle fue un bergatín de la clase Cherokee de la Marina Real Británica botado en el río Támesis. El 11 de mayo de 1820 desde los astilleros Wallwich. El 11 de mayo de 1820. En julio de ese mismo año tomó parte en la revista naval de celebración por la coronación del rey Jorge IV. Siendo el primer barco en navegar bajo el nuevo puente de Londres para quedar luego en la reserva a flote atracado pero sin mástiles o aparejos. Después fue adaptado como brick barca y participó en tres expediciones. En la segunda, bajo el mando del comandante Robert Fitzroy, viajó a bordo el joven naturalista Charles Darwin, cuyo trabajo hizo el Beagle uno de los buques más famosos de la historia. Mira, aquí, entrada por ahí y entrada por acá. Vamos para adentro. Oye, mira, como hay aquí abajo. Yo caigo totalmente de pie, mira. Oh, no sé qué habrá habido aquí. Típico que la... Aquí están los presos, imagino. Típico que en las películas uno ve esas cosas. Oh, pero mira, qué increíble adentro. Mira, si te mostrara esto así nomás parecería una casa, pero es dentro de un navío, dentro de un barco, mira. Qué increíble. Oye, me cansé un poco de subir yo acá. Ahora voy a subir de nuevo por acá a la prueba. Sí que no creo que haya habido en ese tiempo. Es un chailante. Un chilaura. No sé cómo le dicen. Tenía que decirlo, lo siento. Oye, mira qué bonita la vista ahí y mira esas letras que dicen Estrecho de Magallanes. Y aprovecho de contarte un poco acerca del Estrecho. Expedicionarios, colonizadores, aventureros, hombres de ciencia, navegantes, artistas y escritores, les hemos visto transitar por el también llamado Estrecho Patagónico. Maravillosa autopista, vaso comunante entre la historia austral y universal que lleva el nombre del más magno de estos aventureros, Hernando de Magallanes. Antonio Pigafetta, que acompañó a Hernando de Magallanes como cronista del viaje que registró en la relación del primer viaje alrededor del mundo, compuesta entre los años 1519 y 1522, los hechos, las particularidades geográficas y los encuentros que tuvieron con aquellos primigenios habitantes de su borde costero. Hernando de Magallanes porta el estandarte de haber realizado por lo menos dos grandes descubrimientos, el del Estrecho que lleva su nombre en 1520 y en consecuencia el de Chile, adelantándose en 16 años al realizado por Diego de Almagro en 1536. Fue además gestor del primer viaje alrededor del mundo, aunque no alcanzó a terminarlo falleciendo en un combate con los aborígenes de las Islas Molucas. De este modo, en el Estrecho de Magallanes se funden hombre y geografía, en una de las odiseas más azarosas y relevantes de la historia. Odisea que partió desde Sevilla, encabezada por un conjunto de 250 navegantes en cinco carabelas, para retornar finalmente a Sanlocar de Barrameda, tres años de viaje y 12.000 leguas recorridas, solo una embarcación con apenas 18 hombres a bordo. Y ya casi dirigiéndonos a los últimos dos navegantes que vamos a ver el día de hoy, porque acá hay cuatro. Quiero comentarte que acá puedes encontrar distintos servicios, por ejemplo, el lugar cuenta acá con estacionamiento, baños y oficinas de información, con una terraza súper amplia para sentarse y disfrutar este lindo lugar, frente aquí a, obviamente, el Estrecho de Magallanes. Oye, aquí estamos dentro de la Goleta Ancut, mira. No sé si es la Goleta, el Goleta o simplemente Goleta Ancut. Pero mira cómo es. Igual que el otro, mira. Oh, se puede ver para allá abajo. Oh, qué impresionante. Y aquí los catres, para que pudieran dormir. Oh, qué heavy. Mira, y acá se ve más. Esto es abajo de Popa, yo creo. Sí, debe ser. Nada que ver. La de allá, la de allá, ahí era la Popa. Aquí, mira, un piso medio. No sé cómo se llama. Te estoy escribiendo así nomás como veo. Y acá está la Proa. Con vista, mira. Última escalerita para salir a la Proa. Mira, mira, aquí en la Goleta Ancuta. Uh, uh, uh. Estoy totalmente equivocado. Parece que está en la Popa. Ay, sí, era todo al revés. Todo lo que dije, pero al revés. Al principio, era la Proa que era allá adelante. Me soplaron mal. ¡Adiós! 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 Ahora toca devolverse, pero por el otro lugar y bajar la escalera. Vaya experiencia. Mira, una cocinilla antigua aquí. Carbón Dover, dice. Cocinilla de carbón, obviamente. De la época. Y aquí, seguimos bajando. Y ya salimos, finalmente, de la Goleta Ancuta. ¡Uh! Vaya experiencia de poder llegar aquí a la Nueva Victoria, al museo. Me ha gustado mucho. Tengo que decirlo. Yo no soy nada de mar, ni de esas cosas. Pero me ha gustado poder estar aquí. Y qué bueno que pude compartirlo con ustedes. Ya toca tiempo de regresar, pero antes tengo una sorpresa. Pero antes de esa sorpresa, tengo que ir a almorzar. Porque hace hambre y alguien tiene más hambre que yo. Y ya sabrán por qué. Bueno, vamos a almorzar, pues, mi amor. Y después de un rico almuerzo, después de un viaje, estamos aquí caminando por la calle, la costanera de aquí de Punta Arenas. No me importa si viene en auto, no me importa si viene en nada. Voy aquí caminando. Afortunadamente nos tocó el chapuzón 2023. No sabíamos hasta hace unos días. Así que vamos a terminar el video con esta actividad. Y te voy a comentar un poco acerca del chapuzón. Porque hay mucha gente. Lo más probable es que allá ya no me escuche porque está sonando la música. Pero aquí vamos. Se ve mucha gente. Creo que aproximadamente hay 6.000 inscritos para poder lanzarse al agua gélida. No sé, o bien fría aquí de Magallanes. El chapuzón del Estrecho se ha convertido en una de las actividades invernales que mayor atractivo genera en la región de Magallanes a nivel nacional. E incluso a nivel internacional. De ahí que hay más de 6.000 personas. De las cuales más de 2.000 personas aquí son turistas. Y que esos se hayan inscrito para tirarse un piquero en las gélidas aguas de la bahía de Punta Arenas. Mira acá esta gente. Está difícil grabar desde acá porque estamos muy lejos. Además que hay mucha gente. Entonces no se va a ver demasiado. Pero quizás de arriba algo salve. Hay mucha gente de Santiago, de Puerto Montt, representando por lo que estoy escuchando desde lejos. Y parece que también hacen el canto del himno nacional. Y después de eso, al agua. Hay hartas banderas de Magallanes. Por lo que veo aquí desde lejos nomás. Pero qué increíble que nos tocó. Justo antes de irnos porque en un par de horitas más sale nuestro bolo. Oye, ¿te diste cuenta a toda la gente que hay demasiada? Ya no me puedo acercar a la orilla porque si no me voy a mojar o no voy a ver nada. Así que con el dron nomás hay mucha gente. Y sigue llegando gente. Bueno, muchos más vienen a mirar parece. Ahora ya están cantando el himno patrio. Así que yo creo que después de esto, al agüita pato. Por allá. No se ve mucho, pero bueno, es por allá. Uy, se van a tirar. ¡No! 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 Comienza el caminón. ¡Veis al bandido! oye no sé cómo se vio la toma del dron porque se me perdió la señal y así que tuve que hacer lo que lo que se vio nomás lo siento si salió mal pero bueno ya nos vamos y quiero mostrarte dónde está la jen para que puedan ver dónde se ubicó ella para poder tener mejor vista bien a ver cómo se ve oye que locura más grande ya nos vamos de acá nos queda poquito para el vuelo como les dije pero antes tengo que pasar a otro lugar que no es el baño oye después de una gran osadía después de habernos venido ya estamos aquí mira cómo estoy todo chacón ya estamos para listos para embarcar y tomar el vuelo te agradezco por habernos acompañado en toda esta aventura y bueno no podíamos pasar al kiosco roca porque se nos hizo tarde pensé que estaba abierto después del chapuzón iba a pasar pero finalmente no alcancé así que acá nos despedimos si te gustaron todos estos vídeos dale me gusta suscríbete activa la campanita y todo eso porque sirve mucho para seguir adelante con todo el contenido ya por lo pronto nos vemos en unos días con un vídeo no se me cuida mucho y el deseo de todo corazón que estemos bien chau 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 oye tú que te has quedado hasta el final muchas gracias por habernos acompañado y la noticia que te queríamos decir es que ya no viajaremos dos sino que viajaremos tres oye tú oye tú oye tú oye you